Al parecer esta sección gustó bastante, lo cual me agrada mucho, por eso voy a seguir haciendo videos de diversas consolas y hoy le toca al Super Nintendo, como para mantener un orden entre compañías, aunque igualmente para la gente fan de Sega, después de este video haré dos más, que son los de Master System y el de Sega Genesis, y así iré variando, mire sus sugerencias y aunque hubo muy buenas ideas, creo que mejor voy variando para que los seguidores de X compañía no se sientan discriminados, pero bueno, continuando, la Super tiene más o menos el mismo problema de la NES, Esta consola tiene dos versiones, la americana y la Super Famicom, ambas tienen dos juegos distintos y además debo hacer un par de acotaciones, la primera, por lo general no toco en estas consolas retro los catálogos PAL o europeos, más que nada porque algunas cosas cambian, como fechas, por ejemplo, y no quiero liarme mucho con eso, así que solo tomaré la NES americana y la japonesa, y lo otro es que ustedes han visto que en los últimos años en Super han salido juegos, estos tampoco los voy a tomar en cuenta por una razón, Esos juegos cumplen una de estas condiciones, o son indies y los publicaron gracias a un Kickstarter, o son reediciones de juegos que ya tenía la Super y se me hace medio innecesario nombrarlos, la idea es nombrar el último que salió en su momento, eso sí, hay un juego que se sale de ese parámetro, por lo menos en este video, y es el Star Fox 2, que lo trajeron en el Super Nintendo Mini, ese juego, aunque es oficial, es como que, bueno, ya sabemos que lo cancelaron y lo dieron como bonus en la consolita, pero ya, eso es todo, mi idea es hacerlo como dije antes, los juegos que salieron en su momento. En fin, después de esta larguísima introducción, veamos el último juego que salió para la Super Nintendo. La Super Nintendo, una consola mítica, con un catálogo soberbio y que consolidó el dominio que Nintendo ya había conseguido con la NES, en 1990 sería el año de salida de la Super Famicom, la primera consola de 16 bits de la gente de Kyoto, los japoneses inmediatamente la amaron y en cuestión de horas la consola vendió 300.000 unidades, siendo un completo éxito. Más allá de que la NES ya le había allanado el terreno a la SNES, el factor crucial de su éxito fue los dos juegos de salida que tenían los japoneses, el Super Mario World, juego insignia de la compañía y de la consola, y el otro F-Zero, un juegazo por donde se le vea. La Super Famicom, a pesar de tener a Sega ahí nomás, dándole pelea y en quizá la única verdadera guerra de las consolas que esta industria jamás vio, logró salir triunfante y con el mercado a su favor. Esta consola tuvo una vida mucho más corta que la Famicom, ya que dejó de producirse en Japón en el año 2003. Un dato curioso es que las versiones de otros lugares, como la europea y la americana, dejaron de producirse mucho antes. En Europa la hicieron hasta el 98 y en América hasta el 99. Los japoneses sí que saben sacarle jugo a sus consolas. Aún así, los juegos seguirían saliendo para la máquina de Nintendo hasta finales de los 2000, donde su último título fue Metal Slider Glory Director's Cut. Pero bien, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Metal Slider Glory es un juego para el Famicom que salió en el 91, por una empresa que ahora muchos de ustedes conocen bien, pero cuando lanzaron este juego eran unos indies y serían HAL Laboratory. Es un juego estilo novela visual donde vas leyendo y siguiendo la historia y haciendo elecciones. Es terriblemente largo, creo que fácil dura 5 horas o algo por el estilo. Este título tendría una edición Director's Cut. Este término lo habrán escuchado por el primer Resident Evil, donde salió el original y luego una edición posterior con el Director's Cut en la portada. Es curioso lo que sucedió con el Metal Slider porque seguro ustedes no sabían que existen unas vainas llamadas cartuchos flash. Bien, así a grosso modo, en Japón por el año 1996 se les dio por crear para la Game Boy y para las NES un cartucho llamado Nintendo Power o el Super Famicom Memory Cassette, como lo conocieron muchos aquí. Era una cosa loca que le daba a su portador la habilidad de descargar juegos y meterlos en el cartucho y así conseguirlos más económicos. Pues ahora, imaginen que el Metal Slider Glory Director's Cut se obtenía de esa manera. Así que para que los ponjas lo vieran, les tocaba ir a descargarlo. ¿Tenía diferencias con el original? Bueno, el juego fue rediseñado en lo gráfico por el mismo diseñador que hizo del 91, es decir Yoshimuru Hoshi, que de paso hizo un manga, pero ya les diré eso. Tiene escenas adicionales que no estaban en el original y la música también fue rehecha. De resto, el juego es igualito al de NES. Lo bueno de este juego es que igual te metía algunos otros géneros o pruebas en medio. Había misiones como un juego de calabozos, que para hacer un juego de una consola tan primitiva en el hardware, se las ingeniaron para hacerlo largo y mezclar diversas pruebas en él. Si ven, aprendan nuevas generaciones. Pero bien, veamos un poco más, porque este juego tiene detallitos interesantes. Para empezar, este juego es basado en un manga llamado Akutetsu Fixalia, que trata de una chica llamada Shin que está en una colonia espacial y recibe los restos de un robot y está medio extraño. Es de género sci-fi, un manga que quise leer, pero no está. Es complicadísimo conseguirlo, es que es ni siquiera complicadísimo, está lo siguiente a complicado. Si alguien lo tiene por ahí, sería bueno que lo rotara a ver si lo leemos todos. Supongo que en inglés, pero es ya, ya fue. Bueno, siguiendo con el juego, a pesar de ser una novela visual, tiene unos toques ahí medio raros. Por lo general las novelas es ver respuestas, escoger y seguir. Aquí hay que ir buscando pistas para saber quién es el que tira el dato correcto y así continuar con el relato. Esto es medio engorroso a veces estar preguntando como si fuera un RPG, pero sin tanta libertad. También, como dije antes, tiene misiones que se juegan como otros géneros. Puede ser un juego de calabozos, en algunas partes, y luego un juego de estrategia. Obvio, algo muy simple, nada que ver con los juegos de estrategia de años posteriores en PC. Pero me parece muy arriesgado y bueno que se metieran por ese lado. No sé si catalogar a este juego como una novela que experimentó con cosas para ver qué salía. O solo metieron eso a la mala para que la historia no se hiciera pesada y difícil de llevar. Porque hay momentos donde la cantidad de texto es demencial. Igualmente me parece más que es la segunda. Porque el hecho de que esas misiones diferentes no salgan mucho. O por lo menos en lo poco que jugué, en las misiones extras no salían mucho. Es como que me complica tenerme que fumar todo el argumento así tieso de solo ir a buscar pistas y lo demás. Se me complica. Es como que no sé, le tiran a uno la historia sin asco así de una. No sé, se me hace muy pesado. Realmente quisiera hablarles más de la historia, pero es muy complicado. Al menos para mí seguir el juego y más teniendo en cuenta que lleva sus horas a acabarlo. Y sí, como les dije antes, es medio pesadito. Así que si quieren jugarlo vayan y si les gusta ese género, pues chévere. La música es muy buena y los gráficos son muy buenos. Los diseños y todo en lo técnico no tengo quejas. Realmente vale la pena verlo y escucharlo. En cuanto a la historia, pues no sé. Por lo que vi, no estaba mal, pero los personajes son medio meh. No me generaron empatía ni nada, así que ahí le bajo puntos. Entonces, mejor se los dejo ahí a ustedes y vayan y luego metieran ustedes su opinión en los comentarios. Porque yo la verdad es que no lo jugué completo. Igual, yo sigo con lo demás. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Para qué lo hacían? O sea, no tiene mucho sentido hacer un juego de hace 9 años, rehacerlo en lo técnico, añadirle cosas aquí y allá y luego ponerlo como un juego para descargar. La respuesta a esta pregunta es muy simple. Resulta que esto, en realidad, era una secuela del original que iba a salir para un periférico del Nintendo 64 llamado 64DD. Que fue un desastre. No vendió un carajo y para no perder la plata en todo el recurso que habían hecho, reciclaron diseños, música y dijeron... Bueno, la secuela se fue al caño. Entonces mejor hagamos una reedición del juego original, mejorando gráficos, cambiando música, metiendo esas escenas que nunca metimos del original. Y para no gastar plata en hacer cartuchos, aprovechemos ese coso del Nintendo Power y que la gente lo compre y así lo pueda descargar. Qué trucazo, ¿no? Así fue como este extraño juego llegó a las manos de los japoneses. Por ahí hay ROMs traducidas para el que lo quiera jugar. No sé si está en español, yo vi la que estaba en inglés y por lo que logré jugar estaba interesante. No lo avancé mucho porque, pues, como les dije antes, yo ese tipo de juegos no los sigo y tengo toneladas más de juegos por jugar. Así que el que quiera vaya. Y bien, ese sería el último juego del Super Famicom. Pero, ¿y el Super Nintendo de aquí, el de nosotros? ¿Cuál tenía? Bueno, el Nintendo americano, esta consola empezó su vida en el año 1992 y terminó en el 99. El último juego de esta consola casualmente es el último de la Genesis, entonces ya veré qué voy a poner en ese video porque aquí casi que estoy haciendo un dos en uno. En fin, ¿qué tenemos aquí? Frogger salió para 8 mil millones de sistemas. Esta versión de Super es una adaptación del arcade original hecho en el 81, donde tenías una ranita que necesitaba llegar a casa y debías sortear peligros. Primero eran unos autos y luego debías pasar un río, lleno de criaturas brutales que te liquidaban. Este juego en sí no tiene más, sea la versión que sea no hay mucho más que decir. De pronto le agregan enemigos aquí y allá, le agregan uno que otro vehículo, de pronto más dificultad y así. Pero sigue siendo exactamente la misma vaina, sin importar de qué versión sea. Lo que me sorprende de Frogger es que es un título que tiene un legado terrible. Salió en una infinidad de plataformas desde las viejas computadoras como el ZX Spectrum hasta versiones de móviles. Incluso en Sega Genesis se hizo una secuela espiritual no oficial llamada Reavit, que se podía jugar de a dos players simultáneos. En el original eran dos players, pero se tenían que alternar. Otro dato de este juego es que el original no era tan original que digamos. Ese fue una copia de un juego aún más antiguo llamado Highway Crossing Frog, hecho en la Universidad de Washington en el año 1971. O sea, vean nomás desde dónde viene esa rana sorteando peligros, es una locura. Yo a estas alturas me pregunto cómo es que de juegos mucho más elaborados no hay tanta cosa. Vean nomás un recuento de lo que tiene esta rana. Tiene adaptaciones en casi todos los sistemas existentes. Tiene como 30 secuelas en otros sistemas, aun cuando en la época no salió ninguna. En otros sistemas sí salieron y un chorro de juegos con relación a la ranita. Y a eso añadirle que tiene una serie animada. ¿Cómo es que sacan una serie animada de un juego que solo es de ir a punto A, punto B sin ningún tipo de argumento? Son cosas que están fuera de mi comprensión. Y bueno, creo que sería todo por mi lado el día de hoy. Realmente, este video no solo les va a dar datos a ustedes, sino me los dio a mí también. No tenía ni idea acerca de eso de los cartuchos flash para descargar juegos. Definitivamente aquí somos unos neardentales. Esos ponjas están años luz de nosotros. Con respecto a lo de SEGA, ya veremos qué pongo en ese video cuando me toque. Porque sería muy redundante volver a hacer este video. Y aparte porque este pedacito de la rana fue muy corto. También como último dato, el último juego de la SNES europea fue el juego de Timón y Pumba. Que no lo mencioné por lo que dije en la intro. Y además porque hay otra cosita. Ese juego en América salió antes. Así que sería doble pérdida de tiempo hablar de eso. En fin. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse. Denle sin pena que no pasa nada ahí al botón rojito de suscribirse abajito. De paso, ya que bajaron, compartan el video para que la gente se entere sobre estos juegos raros y deformes que mandamos por aquí. Y por supuesto, comenten cómo les pareció y qué conocían de lo que dije. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chau. Chau.